He vuelto Y... muy buenas Bueno, estaba por la web de Nike y vi estas zapatillas que estaban rebajadas y dije Pues vamos a personalizarlas Entonces, son estas de aquí, ¿vale? Coño El unboxing Bueno, son unas Nike Blazers, normalitas Este color, bueno, ya lo cambiaremos porque eran las que estaban rebajadas Bueno, yo creo que habré pintado un par de este modelo Y creo que es un lienzo bastante grande que se puede hacer un diseño bastante guapo Bueno, y la idea de esta personalización salió del pequeño éxito que tuvieron estas zapatillas en mi Instagram Y del no éxito que tuvieron estas en YouTube El diseño no será nada del otro mundo, ni retratos, ni demás que suelo trabajar en este canal Sino que va a ser ambientar la zapatilla en un Warhawk Y creo que se llamará también Tigre Volador o algo así en Estados Unidos Que, bueno, son los aviones de caza para guerra y demás Y bueno, no me voy a centrar en que tenga un diseño espectacular y un montón de dibujos Sino que me centraré bastante en el realismo de las piezas Y en cómo se puede integrar ese diseño en estas zapatillas Como estas no tienen dueño, es decir, no es ningún tipo de encargo Y he sido sobre la marcha porque pillé la oferta buena en internet y demás Estas son para mí Que muchas personalizaciones, muchas personalizaciones, muchos encargos Pero creo que yo no tengo ninguna zapatillas hechas por mí Qué vergüenza Como os he dicho antes, me voy a basar en los Warhawk y en los aviones de guerra Pero estas no van a ser khakis Voy a intentar hacerlo con tonos grises y plateados E intentar quitar esta pieza Por si me molesta a la hora de poner la boca típica en este tipo de aviones Y como os he dicho, estas van a ser para mí Que como veis llevo unas puestas del mismo diseño pero sin personalizar Porque aunque suene muy irónico Escuchar Escucha esto Yo no tengo ninguna safe force Poco más que decir Son unas zapatillas blancas muy sencillas Y disfrutar del vídeo Si queréis más cosas así Por favor suscribiros Darle like Comentar Y ya que estáis Seguidme en mi Instagram Ahí subo todos los resultados de zapatillas Que suba o no suba a YouTube Y bueno, comenzamos Bueno, pues nada Soy súper mal Porque intentando quitar esta parte que os he dicho antes Se ve que no está pegada a la goma Y se ha separado todo esto Y estoy intentándolo pegar Pero me temo que tendré que comprar unas nuevas Me cago en la puta Bueno, pues como veis he comprado estas en sustitución a estas Aunque ya las he arreglado Las dejaré para otro vídeo Y para este me viene mejor el negro Ya que es más fácil para poner el color plateado Y bueno, aquí no ha pasado nada, ¿vale? Venga, seguimos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.